Bienvenidos al resumen digital del 25 de mayo de Andalucía Información.es. Los temas más destacados de la jornada son los siguientes. La política retributiva de Abengoa, que ha provocado que su expresidente y exconsejero delegado estén siendo investigados en la Audiencia Nacional por las indemnizaciones recibidas al salir de la empresa a lo largo de 2015, incluyó también el pago de bonus ligados a operaciones muy polémicas. El 35,7% de los andaluces se encuentra en situación de riesgo de pobreza, 13,6 puntos por encima de la media nacional, 22,1%, según los datos definitivos para 2015 de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. La plaga de pulgas, que está afectando al colegio Teodosio y a sus alrededores, ha puesto en evidencia el caos que padece el Centro Municipal Zoosanitario, con extremas carencias de personal y de material, entre ellos el transporte adecuado del insecticida líquido que debe usarse en la fumigación. La Junta de Andalucía pagará en un plazo máximo de 20 días las facturas a las empresas externas que ejercen como proveedoras en sectores básicos, educación, sanidad y servicios sociales, y abonará la cuantía de las becas y subvenciones antes de 45. Más noticias al minuto en la versión clásica y móvil de andalucainformacion.es, así como en Facebook, Twitter, Google Plus y YouTube. También puede darse de alta nuestro servicio gratuito de newsletter, gracias al cual recibirá a diario todas las noticias de su localidad en su e-mail.